Ella nunca ha sido muda, solo que cuando habla la dildan de ruda Ella la ven como va la nieve fría y hasta la repugnan porque no muestra simpatía Eso dicen, aunque no le gusta que la utilicen, porque todos hablan mal de ella, nadie la bendice No es considerada la más bella del jardín, pues ella es principio, pero también es fin No es valorada, ella llega, bienvenido inesperada, ella es fuerte, solo una vez ha sido derrotada Ella es, bueno depende la perspectiva, porque para unos no es opción, para otros la salida Ella sufre, aunque ella últimamente es normal, cuando la quieren conocer a prisa, de forma natural Ella es mezcla de sentimientos, ella es paz y sufrimiento, ella quita el poder absoluto del arrepentimiento Ella es miedo o esperanza, aunque unos por ella conspiren, ella es celoso o confianza, depende la balanza que se mide Ella es catalogada y culpable en las tragedias, ella puede llevarte al paraíso o a la miseria Ella todos la conocen, aunque no es popular, ella anda sin prisa, pues a todos nos va a llegar Ella en realidad es buena, aunque la tilden de mala, malas son las decisiones que en vida fueron tomadas Ella detiene tu mente y recuerda el valor de la vida Muchos anhelan lo que tienes para otros, es tarde ya Ten calma, te prometo que toda tormenta termina Rendirse hoy no es la solución, vive más Ayer hablé con ella y muy triste, me comentaba que entre nosotros queda esto, pero esto me expresaba Estoy cansada de ayudar a gente por su actitud Su manera tan cobarde de buscar la plenitud Que con ínfulas de dioses dicen cuando termina la vida Pertenencia muy preciada, de la cual yo siento envidia Si acelera mi llegada, pues entonces que se enteren que no hay espacio para mejoría Una vez se mueren, que me cansa, con más vidas frescas, llenas de esperanza Pues si llego y no es su tiempo, dile que en paz no descansan Si me esperan sin aforos, puedo ser de bendición Pero se obliga a mi llegada, quiero hacer de maldición Me han hecho muchas formas y cuentos para amedrentar Soy para algunos pesadilla, para otros un portal Fui vencida para abrir camino a todo el que cree Y conmigo se acaba el tiempo de cambiar la fe Saben, no soy un mito que ando en sus pensamientos Donde estoy son mudos los gritos del arrepentimiento Me duele cuando por color o religión se ciegan Que no existe diferencia cuando a mi llegan Si disfrutaran la simpleza y no hicieran todo complicado Si gozaran de la vida que se les ha regalado Si estas palabras se escucharan, yo no juego despierte A fin de cuentas, todos saben quien yo soy Me dicen muerte Atento mente y recuerda el valor de la vida Mucho es amenaz, lo que tienes para otros es tarde ya Tenga alma, te prometo que toda tormenta termina Rendirse hoy no es la solución Vive más Vive más